Desde Ciudad Guayana, municipio Caroní, desde el corazón del Estado Bolívar, donde estamos esperando unos 700 mil turistas, como en las últimas cuatro Semanas Santas ya hemos logrado alcanzar acá en todo el Estado, sobre todo en el área de la Gran Sabana, en nuestra queridísima capital histórica, Ciudad Bolívar, en esta Ciudad Guayana, con toda su amplitud, a través de nuestros ríos, balnearios, sabanas, selvas, tantas posibilidades que tenemos para el turismo y para eso nos estamos preparando con toda la fuerza, nos estamos preparando todos los niveles de gobierno con el apoyo total y absoluto de nuestro gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los gobiernos comunales, el gobierno regional, por supuesto, nuestra Fuerza Armada, aquí estamos acompañados del jefe de la región estratégica de defensa integral guayana, el general Pedro González Salmerón, nuestros compañeros y amigos de la Guardia Nacional, del ejército, de la policía, municipales, de la policía del Estado Bolívar, todo un equipo, un equipo para brindar seguridad, para brindar tranquilidad, para que la gente venga y disfrute, así como pasó en el carnaval, que Venezuela entera se movilizó y nosotros aquí pues estamos esperando con los brazos abiertos a tanto turista venezolano de todos los estados y turistas extranjeros, sobre todo de Brasil, que nos van a visitar. Tenemos un dispositivo muy grande, un dispositivo instalado con más de 9.101 hombres y mujeres que van a estar desplegados en todo lo largo y ancho del Estado Bolívar, con más de 300 puntos de control en todas las carreteras, con hospital de campaña en el medio de la Gran Sabana, como lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, con 56 centros de salud que estarán disponibles y están disponibles con equipos aéreos. Tenemos exactamente 907 unidades de patrullaje, tanto terrestres, aéreas y anfibias y también tenemos una cantidad importantísima de puntos de control dedicados específicamente al turismo para entregar el mapa, para dar el apoyo, para dar la bienvenida, para que la gente sienta la tranquilidad que siempre siente cuando vienen al Estado Bolívar. Nos estará visitando sin duda alguna el ministro de Turismo, Andrés Izarra, estará con nosotros seguramente haciendo las inspecciones que hacemos normalmente durante esta época donde hay tanta gente, especialmente en la Gran Sabana. Vamos a salir por todas estas partes y pueden venir a bañarse en los ríos porque sí hay agua en nuestros ríos, sí hay agua bastante en nuestros lagos, en el lago de Guri, en el lago de Caruachi, en el lago de Macagua, en lo que se está montando ya a raíz del lago de Tocoma con el nuevo complejo hidroeléctrico, en los ríos Parguasa, en el río Caura, en el río Orinoco, en el río Caroní, en tantas otras oportunidades que nos brindan sobre todo también la cantidad de ríos que conforman la cuenca del Caroní allá en la Gran Sabana. Aquí los estamos esperando con toda la seguridad y quisiera pues el que el mayor Pedro González Salmerón, el mayor general, perdón, Pedro González Salmerón, nos hablar un poco de lo que significa pues esta operación Seguridad Semana Santa 2014. Buenos días, pueblo de Venezuela, pueblo de Guayana. Bueno, en el marco del plan Semana Santa Segura 2014, la red de Guayana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por intermedio de la red de Guayana ha dispuesto, ¿verdad?, más de 4 mil efectivos de tropa, militares, no solamente en el Estado Bolívar, sino también en el Estado Amazonas, Estado Bolívar y Estado del Tamacuro, con más énfasis aquí en el Estado Bolívar, ya que sabemos que asistirán más de 700 mil nuevos turistas aquí a la región de Guayana. Estamos, ¿verdad?, la Fuerza Armada junto con su pueblo, junto con el pueblo venezolano, cumpliendo la misión que le fue encomendada. Ténganlo por seguro que resguardaremos el orden interno, la vida, las pertenencias personales y además ante cualquier riesgo de un desastre que, ni Dios lo quiera, puede ocurrir. Muchas gracias. Igualmente, el general Luis Arrayago, comandante del Comando Regional Nº 8 y los efectivos policiales que siguen resguardando la ciudadanía, espacio de paz para todas y para todos, espacio de amor, espacio donde nos damos la mano para el desarrollo con la fuerza de los trabajadores de Guayana que se han mantenido apoyando, sacando adelante sus empresas con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor por Guayana y por el país. Desde acá, desde este territorio indígena también, con más de 60 mil hermanos indígenas en los diferentes municipios del Estado, desde aquí con un clima extraordinario, un calor sabroso, pero con unos ríos bien buenos para refrescarse, desde aquí les damos un saludo a nombre de toda esta cantidad de efectivos de militares, policiales, protección civil, bomberos, gente de la salud.